Música Luego de que el cantante de regional mexicano Christian Nodal fuera captado en varias ocasiones acompañada por la rapera argentina Katsu Y en una de esas dichas veces ambos se estaban besando previo a un concierto de él Ahora fue grabado Nodal diciendo a su pareja que la ama Motivos por el cual recibió muchos comentarios negativos por parte de los internautas Ese no ama a nadie, tan rápido ya la ama Lo bueno es que amaba a Belly y que según le hizo daño Le dice te amo en un mes, ni sabes que es eso Ya vi que eres igual que la mayoría Le dice te amo y tienen una semana, ridículo Son algunos de los comentarios Recordemos que la pareja de jóvenes talentosos no lleva mucho tiempo saliendo juntos Además de que en repetidas ocasiones Christian Nodal había asegurado que estaba dolido por su ruptura con la cantante Belinda Con quien terminó en febrero de este año Cabe destacar que recientemente Katsu salió en defensa de Nodal Luego de que fuera duramente criticado por sus frecuentes cambios de look Mientras ladran, voz brilla, Nodal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!